Tienes que usar, tienes que usar. Y el otro que está enllejado. No, Dios me lo oye para nada. Miren, cogen mumbia. Aquel que está allá, al otro lado. Sí, ahí vamos. Hay que esperar, porque estamos actuando aquí, le dicen. Venga ahora a poner el esfuerzo. Pues sí. Pues aquí está... ¡Ey cuánto! ¡Qué! Lléveme a mí. Toma! ¡No! ¡No duenas otra manera! ¡Para Tienes que abusar. ¡No duenas otra SANDES! Hola, habla ingles. Just a little, yes. We're moving and... Can you guys help us out? Yes, yes, we... Okay. $7 an hour. We're offering $4. It's too little. No, $4, no, it's too young. We're offering $4. What is it? Yeah, it's $4. $4. What's the point is that? We're going to send message.